La Comisión Interhospitalaria de FEMEVA tiene varios aspectos en cuanto a su participación. En primer lugar, participa en el Ministerio de Salud semanalmente, integrando la Comisión Permanente de Carrera Profesional Hospitalaria, conjuntamente con otras instituciones que nuclean a profesionales de la salud, y que son un ámbito de discusión y análisis de la problemática hospitalaria en el sector público de la provincia de Buenos Aires, y es una comisión que toma decisiones no vinculantes asesorando al Ministro de Salud de la provincia. A su vez, es el Tribunal de Alzada en los concursos de ingreso, pase y funciones que se llevan a cabo en el ámbito hospitalario provincial. Por otro lado, nosotros nos juntamos en reuniones cada 30 o 40 días, aquí en el ámbito de la Federación, donde concurren médicos de otras localidades. Habitualmente es una mesa que integran 10 profesionales y donde se abordan aspectos referidos a la problemática del médico, fundamentalmente en el subsector público. La provincia de Buenos Aires es parte de un país que tiene un sistema sanitario, que tiene un sistema de salud fragmentado y desarticulado. Estructuralmente los hospitales se han ido decayendo y hoy vemos hospitales que prácticamente están imposibles de utilizarlos. La ex Ministra de Salud ha sido muy clara cuando dijo en su momento, hay 14 hospitales que habría que tirarlos abajo y hacerlos nuevos, y hay muchos otros que sin tener que tirarlos, realmente tienen una estructura con una falta de mantenimiento de décadas que hoy sufren las consecuencias de esa falta de mantenimiento. Con respecto a la tecnología, algunos hospitales han sido dotados de tecnología, otros no, pero lo más grave es lo que tiene que ver con el recurso humano. El recurso humano en la provincia de Buenos Aires percibe una retribución que es expulsiva del sistema. Hay lugares donde los médicos renuncian buscando otras alternativas que le permitan un ingreso mejor. Entonces nos encontramos con un sistema, si lo podemos llamar sistema, bastante pobre. Y a través de la historia, desde la época de Carrillo para acá, hemos visto cómo el sistema o el subsistema público de salud ha ido decreciendo en su participación cuando el sistema de salud o la política de salud debiera ser una política de Estado y no estar expuesta a los avatares de la política partidaria que administra la provincia cada cuatro años. Gracias.